hola a todos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del boom beach bueno como les dije aprovechando que tengo tiempo y compartir a full vídeos con ustedes este bueno hace rato había compartido el ataque en operación y el tema de bonus que era noticia nueva y la verdad muy buena noticia bueno ahora como les había dicho me fui a otra fuerza que me han invitado estoy en la nueva fuerza operativa méxico no si se llama la fuerza me han invitado bueno acá es un grupo de 50 chicos ya hay 43 lugares ocupados así quedarían 7 y bueno recién estaba viendo aquí los chicos que están en el grupo y hay miembros como pueden ver aquí de mil medallas y 900 medallas 800 700 la verdad que son chicos que están muy activos en el juego y la verdad muy buena cantidad de medallas se me hace recordar cuando yo también superé las mil medallas estaba llegando a las mil mil 50 estaba llegando a las mil 100 medallas y con el pico en el peso del problema del trabajo la verdad este se puede para llegar fácil se puede pasar mil medallas se puede llegar al ser top 1 pero ya les digo se necesita tiempo así con tiempo si tenemos mucho tiempo para dedicarle al juego este se puede se puede lograr pero bueno eso ya depende de cada persona el tiempo que le quiera dar el juego ello un tiempo estuve a full con el juego todo el tiempo estaba ahí entrando entrando activo pero bueno llegó un tiempo en que ya no pude y empecé a bajar a full y hubo un tiempo también que dije el juego cuando me tomé vacaciones este así que bueno la verdad este me hace acordarnos qué bueno que hay jugadores aquí que están muy activos en el juego y nadie gracias gracias a todos los miembros de méxico por haberme invitado a su fuerza operativa bueno la operación que están jugando este como pueden ver es punto muerto punto muerto este bueno aquí como pueden ver hay bases de 260 298 puntos no son bases la verdad enormes las cuales hay que entrar se me hace sí o sí es topado hasta el culo o sea topado pero topado en serio no sé si hay algunos ataques de azúcar que hayan hecho por aquí para ver y de paso se aprende no porque son jugadores con mucha experiencia bueno la mano algunos me imagino que tienen muchísimas experiencias de cuales podemos aprender no siempre podemos aprender cosas nuevas vamos a ver aquí un ataque en dualidad bueno esta base de dualidad se la puede hacer en un solo ataque ya la yo la he terminado en un ataque varias veces vamos a ver cómo ataque el amigo aquí rey con no a ver bueno el tema de lanzacohetes la verdad no va a sufrir mucho daño porque lanzacohetes ese no le va a pegar a ninguna azúcar cuando empiecen a marchar hacia el frente ahí sí ya tiene que empezar con el humo pero el desembarco no hay ningún problema y lo sabe muy bien porque todavía no ha tirado ninguno mueve a ver el humo perfecto el desembarque y lo hizo espectacular y hay un azúcar de carón fuera el lanzacohetes aquí no perdona así que con mucho cuidado vamos a seguir para dónde va perfecto va a tirar dos humos me imagino al final o no sé cómo lo va a hacer bueno no 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 va a gastar energía él lo hizo perfecto congela lanzacohetes y no sé qué pasó que no congeló el resto tiró una de bichos ahí bueno la verdad este creo que no alcanzó mucha más energía porque estiraba tiraba una congelación más al lanzacohetes del fondo y capaz que se la terminaba no es un jugador de nivel muy alto vamos a ver qué nivel es 52 bueno si era un jugador de nivel alto pero pero bueno nada mal este como pueden ver aquí hay bases gigantes y creo que la voy a pasar muy bien aquí un buen tiempo con estos chicos espero que no me expulsen por estar un poco inactivo es nada más espero que no se enojen y me expulsa rápido vamos a hacer una obra maestra ya por aquí y bueno lo que voy a hacer ahora este antes que se pase el tiempo como esto es un más rápido cuatro minutos ya vamos a vamos a hacer el doctor terror que eso es lo que quiero compartir ahora no vamos a atacar y como y como lo quiero hacer de lujo vamos a hacer los fútucas como tiene que ser aquí con la fase o la vamos a hacer rapidito con energía de cañonera nada más aprovechando el bono de tribu bien y bueno como le dije hace rato no quería hacer el vídeo largo con el tema que estaba hace rato porque lo estoy subiendo con los datos móviles y la verdad es muy lento y si lo hago muy largo es más pesado el archivo entonces el vídeo se hace más pesado de subir entonces lo hago en trozos de 10 minutos éste no me cuesta tanto no vamos ahora a subir a la fase 3 me voy a limpiar aquí lanzagamas a meter ahora están bien vamos a tirar una de bichos para distraer por aquí vamos a tirar aquí y hay el cañón un creo que ya le pegó a una fruta miserable vamos tapando todas las frutas aquí vamos al punto final ya que tengo bastante energía vamos a aprovechar y tapar bien todo hoy hay una suga que yo fuera no me di cuenta pero bueno una fase 3 la verdad no me puede dar muchos problemas que digamos aunque pierda una o dos sucas no pasa nada vamos vamos a la fase 4 bueno aquí como pueden ver tres sucas perdidas no pasa nada no pasa nada tengo más de 100 sucas así que no hay problema vamos a reforzar igual y vamos a a la fase 4 fase 4 y bueno obviamente lo vamos a hacer con sucas aquí también me voy a quitar el tema de y vamos a quitarnos aquí torre para hacer un poco para las lucas a ver se quitan algunas minas también lanza también perfecto ahí y a ver éste si sale perfecto bien vamos a meter ahora las azucas para la derecha y no voy a usar todas las azucas encima voy a meter solamente algunas aquí y nos vamos para adelante bien de aquí vamos a tirar ya vengala al cuartel voy a tirar una curación para que lleguen todos sanas y salvas aquí que no pase nada como tengo bastante energía vamos a congelar ahí todo tiro unos bichos para distraer un poquito y listo eh vamos a la fase 5 y bueno ustedes que están jugando si no no tienen tanta experiencia o no no están con mucha confianza para hacerlo con full sucas o directamente no tienen tanta energía este háganlo con tanques y médicos que es la tropa más recomendable porque no hay que hacer estrategia es entrar y limpiarse todo de frente con tanques y médicos así que no hay drama si quieren usar esa tropa no ahora si quieren empezar el tema con sucas bueno éste echele un vistazo a estos ataques si más o menos van teniendo una idea de cómo es el tema de ir con sucas este hay que tener bastante cuidado más que nada porque las sucas mueren con sólo con sólo una mirada una mirada de torre perdemos sucas aquí muy 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 sensible el tema de sucas tener mucho cuidado vamos agrupando todo aquí y voy a tirar una de bichos aquí y nos vamos para el punto final los dos últimos humos y ya venga la este al cuartel bueno vamos a tirar bichos y congelaciones aquí una aquí y una aquí voy a tirar una de bichos más por las dudas pero creo que vamos muy sobrados en esta fase 5 muy sobrados bien perfecto vamos pasamos a la siguiente fase y ya estamos cerca de terminar el evento vamos siguiente fase 6 bueno el tema de su casa es cuestión de agarrarle confianza más que nada no hay que entrar este con miedo ni nada este porque entramos con miedo un poco de nervios peor se va a salir el ataque así que hay que entrar tranquilos con mucha confianza la verdad y sale mejor me voy a limpiar aquí el tema de tema de cañones y mortero me voy a hacer abrir camino de minas con los bichos que me lo hicieron genial aquí me han quitado bastante minas voy a recuperar un poco de energía con esas cajas y este bueno ya voy a entrar por la derecha vamos a entrar todos juntos aquí y empezamos a caminar vamos a caminar cuidado aquí que ningún azúcar queda fuera del humo porque vamos a perder toda la tropa vamos a tirar aquí otro humo y de aquí nos vamos todos para arriba para el cuartel acá tiramos al último 2 de humo para tapar toda la zona de donde el azúcar se van a estar abriendo y bengala al cuartel ya aquí bueno vamos a tirar una colación por las dudas aquí vamos a tirar una de bichos también por las dudas una aquí, una aquí, una congelación por aquí, por aquí, por aquí congelación voy a tirar más bichos y esperar aquí bueno, termina la fase 6 bien, eso es lo que me gusta a mi los premios que me gustan más aquí es recibir estas piedras cristales oscuros de los grandes porque sacamos obra maestra muy rápido y de ahí sacamos puro poderosos vamos a la última fase 7 fase 7, aquí la hicieron muy linda la verdad rodeada de defensa, mortero, lanzacohetes hasta el culo aquí de lanzacohetes hay muchísimos lanzacohetes la verdad aquí se pasaron un poco no sé de dónde me voy a meter no sé de dónde me voy a meter aquí el azúcar está rodeado de defensas por doquiera aquí a ver, vamos a ver hay mucha defensa bueno, acá ya me está apurando 1, 2, 3 4 mucha energía, necesito aquí mucha energía bueno, vamos a entrar por la izquierda allá fue vamos a entrar por la izquierda me voy a quitar el tema de cañón boom cañón boom cañón boom y torre lo voy a quitar me voy a parar aquí ya fuera va a ser mi zona de despliegue de zucas va a ser aquí a ver si se quitan todo con 3 bombas perfecto ahí y ahí vamos a tirar 2 bien acá sería el hueco donde metería las zucas ahí sería bengala al cuartel y sería una congelación arriba bichos bichos 2 abajo y 3 por aquí bueno, no lo tengo muy claro no sé si va a funcionar a la perfección pero ya fue no queda no queda otra vamos a entrar y arriesgamos aquí ya no queda más vamos a entrar espero que funcione no lo tengo muy claro pero vamos a arriesgarnos que salga bien vamos a tirar 2 de humo ya por aquí para que queden todas ahí bien paradas al final y aquí va a ser bengala hacia la esquina vamos a tirar el siguiente humo que ninguna me quede fuera por favor y aquí nos vamos a la posición que les decía que es donde quiero que se queden toditas quietitas ahí bajo el lanzacohetes y vamos a tirar el siguiente humo y de ahí este los dos últimos humos finales y de aquí es bengala al cuartel antes que se empiecen a abrir uy casi 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 se me abren todas ahí voy a tirar una una de bichos aquí dos de bichos aquí uno dos voy a tirar una curación a ver a las otras ahí para que me aguanten un poquito más el daño de lanzacohetes y la verdad muy justo el tema de energía el tema de daño que iban a aguantar este también muy justo lo importante es terminar el evento aquí vamos a ver cuántas bajas sufrimos 17 bajas nada mal pensé que lo íbamos a hacer mucho peor pero está muy bien a full sucas estuvo bien bueno es una pena la verdad que no puedo atacar en operación justo ahora faltan 18 horas para atacar con unos chicos de México acá tengo un mensaje ah que me han vuelto a invitar perfecto los puedo volver a visitar a latinos bueno acá recibí las invitaciones que había recibido anteriormente los grupos que fui visitando me han vuelto a invitar me mandan invitación para que vuelva claro que voy a volver que otra cosa podría compartir no sé bueno tengo algunas bases para atacar pero no quiero ser muy largo el video mañana estaré subiendo si tengo tiempo a la noche estaré compartiendo un video de ataque en operación quiero compartir con ustedes y bueno si hay algún ataque buenísimo que hagan aquí ya lo estaré compartiendo ataque de full sucas seguro y nada amigos no se pierdan los siguientes videos que ya pronto se acerca la actualización se acerca el mega cangrejo se acercan nuevas cosas los nuevos prototipos nuevos nuevas defensas en nuestra base de buff la verdad un millón de cosas nuevas vamos a ver en el boom beach dentro de pocos días así que no se pierdan nada voy a estar tratando de compartir este las noticias aquí en mi canal le mando un saludo espero que les haya gustado los ataques y nada nos vemos en el próximo video el próximo video